Está precioso No importa, dale porque esta la controluce Allá se le da silencio Eso Eso Ahora si como te quedo la luz Uy hermosas Ustedes pueden quitar el sonido Que se vea ahí el agua chica ¿Vamos a otra vuelta aquí? Está de verdad, sí Tiene el carro nuevo Eso Lo puedes cortar de aquí A ver, ¿cómo sale más? De aquí para allá Listo, va a quedar la fe Bueno, vamos a ver En la ciudad de La Paz podemos hacer unas tomas del colegio hacia allá. Del técnico? El parque de la ciudad de La Paz. Se toma la imagen del técnico para allá. Yo me meto hacia allá y que se vea la tabla del técnico. Eso ahí y acá. Ya hay sacado otra tabla. Vamos a ver si crees. Estos son polarizados, no? No lo ven desde allá? No, no. Se ven por un poco. Tienen que estar muy cerca la gente. No, no. No, no. No, no. No, no.